Doctor Manuel Ibarra, él es pediatra, infectólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. El tema también es el regreso a clases. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿qué lectura le da al tema del regreso a clases, estando como estamos en nuestro país? Bueno, hay que reconocer que los niños quieren su realizar y sería muy prudente un regreso a clases. Sin embargo, en forma contraria a lo que pensaríamos, estamos mandando a los niños a un regreso a clases cuando son la población que el gobierno no ha querido vacunar. Se han vacunado mayores de 18 años y a los menores de 18 años solamente con comorbilidades o bajo el amparo legal que meta alguno de los padres. Sin embargo, hay una política, ya lo dijo el secretario Gatell, de no vacunar a los menores de 15 años, que es la población más grande que regresaría a lo que viene siendo preescolar y lo que viene siendo primaria. Por lo tanto, tal vez no sea el mejor momento. Se nos está juntando varias cosas. Uno es la temporada invernal y sabemos que en esta temporada los cuadros respiratorios por virus inicial respiratorio, adenovirus para influenza, la misma influenza, son los virus predominantes. Si a esto le agregamos que tenemos una población infantil no vacunada y tenemos una cepa, que es la Omicron, que si bien todo indica que no es más virulenta, esto es, no causa mayor daño que las anteriores, pues es 7 o 15 veces más transmisible que las cepas previas. Por lo tanto, esto se traduce en que mayor niños, mayor número de niños van a estar infectados en un momento dado con esta nueva cepa. Que si bien los niños en general responden mejor a este tipo de infecciones, no tenemos una bola mágica para saber quién se va a enfermar en forma leve y quién va a desarrollar una enfermedad grave. Lo que sí sabemos es que a mayor número de enfermos, pues todo indica que puede haber un mayor número de complicaciones. Entonces, es un momento difícil. Yo pienso que tal vez la cuestión política está haciendo que se regresen los niños a la escuela, cuando tal vez en este momento, por el hecho que ya comenté, y el tener una nueva cepa que apenas va a ingresar o está ingresando a México, no sería lo más prudente. Con esto, entonces, que la autoridad federal contemple en adelante la vacunación para, por lo menos, los que regresan a clases a nivel básico. Bueno, es que la vacuna se modifica la dosis de la vacuna, se aplica la vacuna en mayores de 12 años, y esta población de riesgo, pues lógicamente al estar vacunada, va a disminuir las posibilidades, no solo de infectarse y enfermarse, sino de transmitir la enfermedad. Recordemos que esta nueva cepa Omicron logra evadir, inclusive, el sistema inmune de aquellos que ya padecieron la infección. Si algún niño padeció la infección hace un año, ocho meses, diez meses, esta cepa puede infectarlo nuevamente y pudiera llegarse a enfermar. Lo mismo está pasando con quienes tienen una o dos dosis de la vacuna. El virus ve la forma de evadir el sistema inmune y de ahí la importancia en que se esté aplicando, afortunadamente, la tercera dosis o un refuerzo en mayores de 60 años y que ya se inicia en personal de sector salud. Es muy loable que también a los maestros se les aplique, pero ¿por qué al maestro sí y al alumno no? Creo que esta parte tan mexicano es un niño como es un adulto y tanto derecho tiene un niño a la salud, como un derecho humano universal, como lo tendría también el profesor de esa misma aula. Estamos entonces a expensas de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, para que entonces el gobierno federal cambie de parecer y contemple también a los menores de edad para la vacunación. Hasta ahora, únicamente los menores que tienen alguna vulnerabilidad o aquellos que han conseguido un amparo son los que también han conseguido vacunarse en algunas entidades, aunque hay algunas que lo contemplan, digamos, de una manera más amable y están poniéndolo también sobre la mesa. Exactamente. El problema aquí yo creo que es que no tenemos un número suficiente de vacunas. Recordar que las vacunas autorizadas para menores de 18 años son las vacunas en base a RNA mensajero artificial. Y entonces en México no las tenemos. Y al no tenerlas, pues probablemente ese sea el principal motivo por el cual no se decida aplicarla a niños, tal vez. Y no es porque la Organización Mundial de la Salud no dé la autorización. La Organización Mundial de la Salud no está en contra de aplicar la vacuna, ni ha dicho que no se debe de aplicar. Se ha dicho que se debe de priorizar a las poblaciones de mayor riesgo. Más sin embargo, esto no implica que no se pueda aplicar. El problema en México es que por cuestiones de seguridad nacional... Entonces usted sí recomendaría para aquellos que pueden hacer el viaje a cualquier otro país donde se está aplicando la vacuna, que se aplique a los menores de edad, ¿a partir de qué edad, por ejemplo? Actualmente, si usted va a Estados Unidos, que es el lugar más cercano que tenemos, todo el mayor de 12 años se le aplica la vacuna. Inclusive hay indicaciones donde se pudiera aplicar de 5 años y mayores. Entonces, si yo tengo un hijo y tengo la posibilidad de que sea vacunado, pues interponer un amparo si es necesario o, de ser posible, acudir a donde se le pueda aplicar si es que mi gobierno no me está dando esa oportunidad. Bueno, pues ahí está la recomendación. Entonces, ojalá que pronto se vea un panorama diferente para los menores en este país. Le agradezco, doctor. Igualmente, y recomendarles que sigan haciendo el uso de cubrebocas. No debemos dejar de utilizarlo, guardarse instancias entre nosotros, evitar reuniones, sobre todo ahorita en temporada de frío, donde nos podemos reunir en lugares cerrados y seguramente con eso estaremos teniendo un mejor año 2022. Gracias por la recomendación, doctor, y gracias por habernos acompañado hoy. Excelente año. Gracias.